¿Cuántos equipos participaron? Participaron 10 equipos en las distintas categorías y 330 chicos aproximadamente. Un evento importante que se hizo acá en dos lados, fueron varios fines de semana. Sí, por suerte sí, se hicieron en tres fines de semana distintos. Los primeros dos fines de semana fueron las fases de grupos y el último fin de semana fue los cruces, de finales y finales, ahora. ¿Cuál fue la intención hacia este torneo acá? La intención hacia este torneo acá era para que los chicos, ahora en invierno no paren, sigan jugando igual en un lugar cerrado con el clima, ya que el torneo del Semillero en esta época se corta por el tema del invierno y demás. ¿Cumplieron con la expectativa de convocatoria de chicos? Sí, sí, por suerte sí, superó nuestra expectativa, bastante gente y estuvo muy bueno la verdad, por suerte. Bueno, hoy finalizando con todas las finales, con una feria, toda una fiesta. Sí, sí, por suerte sí, ahora realizamos ahora las finales, la feria acá al frente, también el punto digital para que los chicos puedan, mientras esperan, puedan jugar a la play, ver una película y demás. Bueno, la idea es seguir con este tipo de torneos, no sé si este año o el año que viene. Sí, la idea es que próximamente poder seguir con este tipo de torneos en esta época también, invierno. Así que nada, está bueno.